Buenos días licenciado Eduardo Maldonado y compañeras ahí en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente la temperatura en este momento se mantiene a 21 grados, al igual que desde el día sábado en horas de la noche que se mantuvo esta temperatura de 21 grados. En este momento como pueden observar ustedes el mar se mantiene pues siempre picado, esto no ha bajado el alto oleaje a raíz de este primer frente frío que nos ha atacado a esta zona donde se mantienen alerta verde de 5 departamentos de esta zona atlántica. Y ya los remanentes de este frente frío pues todavía nos ha dejado este alto oleaje y nos mantienen comunicados por la vía aérea ya que la actividad en el aeropuerto Golosón pues continúa pues cancelada, al igual que la actividad marítima también se mantiene cancelada por el momento de acuerdo a lo que ha manifestado la capitanía de puerto. Pero aún así licenciado Eduardo y compañeras, aún así hay quienes se atreven a lanzarse al mar como ocurrió el día de ayer cuando dos personas en una embarcación de nombre Ocean Dancer pues se lanzaron al mar y en horas de la noche tuvieron serios problemas para poder atracar en el puerto de cabotaje por lo que tuvieron que ser rescatados por parte de los elementos del primer batallón de infantería marina. O sea la fuerza naval de este sector de la ceiba ni los nombres de las personas que andaban en esa embarcación era Freddy Samir Borjas, perdón, los nombres de estas personas eran Maín Edgardo Platero, Maín Edgardo Platerno y Hammer Datayón Méndez. Hammer Datayón Méndez que fueron rescatados por los elementos de la naval el día de ayer ya que presentaban serios problemas de salud y rápidamente fueron auxiliados también por elementos del 911 quienes llegaron hasta el lugar. Esto es lo que tenemos que informar desde la ciudad de la ceiba donde nos mantenemos pendientes sobre los hechos noticiosos que se generen en la misma. Buenos días.